Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Soy su amigo José Pelayo, el cantor de Quimichis, enviándoles un saludo hasta donde se encuentren, tanto a ustedes como a sus familias. Hoy estamos haciendo este video como un servicio social para ayudar a nuestro amigo El Palle, José Ángel Alarcón Medina, conocido como El Palle, de aquí de nuestro hermoso Quimichis. Él tiene este camioncito que estamos viendo y me pidió que le ayudara a promoverlo, porque lo está vendiendo. Es un carrito que se ve en perfectas condiciones, muy bueno, muy bueno. La pintura está de primera, como recién pintadito. Es un camión que tiene motor de diésel, trae la máquina Perkins fase 2 con turbo. Y aquí podemos ver las palancas de levante, porque este camioncito es de volteo. Ahí pueden ver, pues, la pintura. Y con ese motorcito que son de los motores buenos para el trabajo. Buenísimos, buenísimos. Bueno, pues es el que, con el que está equipado. Aquí pueden ver, pues, la pintura está de primera. Mira, este camioncito puede cargar hasta 15 toneladas. ¿Por qué les digo eso? Bueno, pues, porque en él acarrean viajes de distintos. Y viajes de piedra, viajes de tierra, de grava. Y cuando yo tenía un camioncito como este, con esas mismas especificaciones, un día por pura vagancia, que fuimos a traer un viaje de grava para allá, para Caponeta. Llegué a la báscula y pesé el viaje de grava. Y eso es lo que andan pesando. 14.800, 14.900 y hasta 15, pasaditos de 15 toneladas. Las placas, me comentan mi amigo El Palle, que deben este año. Pero que él se encarga de pagarlas para entregar el camión dado de baja y al corriente. Ahí tiene su caja de herramientas, su tanque de diésel. Los vidrios están completos. Todos los vidrios están completos y sanitos. Pues como podemos ver, esta caseta es de las viejitas. Es una caseta viejita, modelos. Pues es el 79. 1979, modelo 79. Claro, modificado porque estos modelos salieron con motores a gasolina. Pero este trae la máquina Perkis fase 2 con turbo. Reforzadita las muelles. O sea, es para carga, completamente. Aquí, mi amigo El Palle, ya le metió las palancas de levante. Y ahí va levantando poco a poco el cajón. Como les comentaba, es de volteo. Me gustaría muchísimo un camión como este, para la recolección de la basura aquí en el pueblo. Pero, este... Pues no estamos en condiciones de comprárselo a mi amigo El Palle, sino le hacíamos trato, ¿ah? El sistema de levante es el de tijera. Tiene dos pistones hidráulicos que trabajan al mismo tiempo, dándole una fuerza... Una fuerza extrema para el levante. Así, despacito, despacito, sin estar acelerando mucho. Levanta la carga, facilito, facilito. Ahí lo tienen. Y mi amigo El Palle, bueno, pues lo está vendiendo. Porque, bueno, pues tiene algunas necesidades. Como todos sabemos, falleció su mamá. Y poquito antes del mes, por ahí, casi no llegó al mes, cuando falleció su hermano, el cura. Así lo conocíamos, nuestro amigo el cura. Entonces, para la enfermedad de su mamá, tuvo que vender otro camioncito que tenía. Y aún así, pues le hizo falta y pues necesita salir adelante de sus deudas. Y como platicábamos, pues los bienes son para remediar los males. Hay un dicho que dice así, ¿verdad? Y ahora, bueno, pues se está poniendo en venta este carrito para salir adelante. ¿Algún interesado? ¿Algún interesado? Bueno, pues hágame su comentario aquí abajo. Lo está dando en 225 mil pesos. A tratar, ¿verdad? ¿Qué modelo es? 79. Modelo 79. ¿Qué motor trae? Motor Perkins fase 2 con turbo. Trae motor Perkins fase 2 con turbo. Es aceite, filtro de... Filtro seco. Filtro seco. Filtro de aire seco es el que está allá arriba. Placas. ¿Al día? Al día, no me lo sé. ¿Se debe a qué año? ¿El 24? Sí. Pero no tengo problema, yo lo pago. Se debe el año 2024. ¿Cuánto lo está dando? 225. 225. Al trato. Para tratar. Ya en el trato se ponen de acuerdo quién paga el año vencido. La baja. ¿200 qué? 225. 225 pesos. Ahí está, al corriente, al llavazo y listo para trabajar. ¿Interesados? Llamar al teléfono. 389. 389. 105. 105. 72. 06. 0-0 con... 0-6. A 0-6. Con nuestro amigo El Palle. Ok. Aquí en Kimichis. O, bueno, dirigirse a hacerme un comentario para comunicarlos con él y hagan trato. Es de venir a verlo, probarlo y ponerse de acuerdo en el precio. Hay manera de negociar. Hay un poco de flexibilidad. Así es de que ya saben, vénganse a Kimichis Nayarit. Aquí estará este camioncito. 225 mil a tratar placas. Nada más debe un año, pero dice el dueño que él paga. Él da de baja. Les entrega el camión dado de baja. Ya ustedes lo ponen a su nombre. O se hace un trato, ¿verdad? Se hace un trato, una responsiva para que puedan trabajarlo y sacarle un poquito mientras lo dan de baja. A ver, pues, los dejamos en Kimichis Nayarit. Busquen al Palle. Ahí está el número de teléfono. Vamos a ponérselos aquí abajo. Y esperamos que les interese. Hasta luego. Hasta luego. Hace años tenía yo un camioncito como este, con el cual hice diferentes trabajos. Acarreando sorgo, acarreando uno que otro viaje de arena, de tierra, de grava. Pero el que más me dejó recuerdos bonitos fue cuando andaba en ese camioncito, recorriendo las calles de mi Kimichis, juntando la basura. Calle por calle. Me acuerdo que le puse mi bocina arriba, le coloqué la bocina arriba. Y llevaba un montón de cumbias o canciones alegres y le conectaba el micrófono y con el micrófono ahí sonaba el cencerro, que se oía bien fuerte, bien lejos. Y la gente oía el cencerro y la música y ya sabían que iba José Pelayo con su camioncito, recolectando la basura por todo el pueblo. Hoy, en estos días, nos hace falta un camión recolector de basura. Nuestro municipio, nuestro Tecuala, nos tiene olvidados. No nos presta ese servicio. Nos hace muchísima, muchísima falta. Sale nuestro amigo El Fiesta en su triciclo. O sale también nuestro amigo Chacuana por ahí, a veces en una camioneta, a veces en un tractor con un remolque. Pero no hay nadie que preste el servicio como se debería de realizar, calle por calle, casa por casa. Sí, nos haría falta un camioncito como este. Pero bueno, vamos a ver en el futuro si alguien se anima a entrarle al toro y comprarse uno y ponerse a dar el servicio de recolección de basura aquí en nuestro Kimichis. Claro, antes tendríamos que arreglar lo que es un buen terreno, donde tirar la basura. Primeramente ocuparíamos conseguir eso, un buen terreno, porque ahorita no hay donde tirarla tampoco. Se están haciendo muchos basureros clandestinos aquí alrededor de nuestro pueblo, algunos de los cuales nos están dando muy mal aspecto, porque algunas personas inconscientes están tirando la basura a los costados de la carretera que llega a nuestro pueblo. Vamos a esperar un tiempo mejor, a ver si algún día conseguimos que alguien o nosotros comprarnos uno como este. Bendiciones para todos. ¡Arriba, Kimichis! ¡Gracias! 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 Gracias.